Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, iniciando una nueva semana laboral y con resultados electorales. Aquí, lo más destacado de hoy. Amigos televidentes, bienvenidos. Vamos a revisar los datos oficiales a esta hora actualizados. Cuando el porcentaje de actas escrutadas a nivel nacional en las elecciones generales de presidente de la República es de más del 97%, específicamente 97.5% de actas válidas. En primer lugar, estaría la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, con el 33.48%. Le sigue en segundo lugar, Daniel Novoa Sin, con el 23.48%. Es decir, Luisa González y Daniel Novoa estarían en segunda vuelta electoral. Ahora vamos a revisar por provincias. Empezamos con Pichincha. Como vemos, actas válidas escrutadas el 100% ya y Luisa González de la Revolución Ciudadana obtiene el 26.43% de los votos, seguido de Daniel Novoa Sin, con el 24.29%. Ahora nos vamos a otra de las provincias grandes del país, a Guayas. Los datos de Guayas también están con un porcentaje alto ya de actas válidas, el 93.17%. Y Luisa González de la Revolución Ciudadana obtiene el 37.67%. Seguido de Daniel Novoa Sin, con el 22.86%. Otra de las ciudades principales, sobre todo provincias, que estamos revisando por provincias, nos vamos hasta Azuay. Y las actas válidas son también ya el 100%, ya el total de actas, donde Luisa González de la Revolución Ciudadana está en primer puesto, con el 26.12% y alcanzó el 25.73% de los votos Daniel Novoa Sin. Nos vamos ahora para Esmeraldas, la provincia verde, es una de las zonas que está en emergencia precisamente por el tema de seguridad, y el 99.29% de actas válidas da el siguiente resultado. Luisa González de la Revolución Ciudadana con el 45.8%, mientras que Jan Topic está en el segundo lugar con el 18.03% y seguido de Fernando Villavicencio con el 14.6%, que los votos son para Cristian Zurita. Eso es lo que sucede a Esmeraldas, el resultado es un poco diferente del resto de provincias. Vamos a revisar una provincia más, qué les parece si nos vamos hasta Manaví, donde se han realizado el 99.56% de actas válidas ya procesadas, y está Luisa González de la Revolución Ciudadana con el 50.23%, seguido de Daniel Novoa Sin con el 19.12%. No sé si mi productor me ayuda con los datos nacionales, total país, para reiterar la información a esta hora. Muchísimas gracias a nuestro productor Andrés Reina, el 97.55% de las actas, ya mismo se acerca al 100%. Es el siguiente resultado, amigos televidentes. Luisa González de la Revolución Ciudadana con el 33.49%, con el 23.47%, Daniel Novoa Sin, llega al segundo lugar, y el 15 de octubre tendremos segunda vuelta electoral. Ahora vamos a seguir con otra información. Delincuentes robaron una motocicleta en el sector de Santa Rita, al sur de Quito. Uno de los sujetos amenazó al dueño con un arma de fuego. El atraco fue captado por cámaras de seguridad. Desde este vehículo color gris sin placas y con vidrios polarizados, el sujeto de gorra azul observa a dos trabajadores que están cerrando una farmacia. Segundos después aparece el mismo sospechoso con su compinche. Amenazan a las víctimas con un arma de fuego, forcejean y logran robar las llaves de una motocicleta y huyen en la misma. Estaba armado y que le quita, le revuelca ahí con el chico y la chica también, pues. Y ella también le trata de detener a, no sé si era su hermano, no sé quién era, pero para que no le siga, porque él quería recuperar, en su desesperación recuperar la moto, porque al final se llevaron la moto. Esto ocurrió en Santa Rita, al sur de Quito. Los trabajadores de varios locales han sido víctimas de la delincuencia en otras ocasiones, bajo la misma modalidad. Denuncian que los delincuentes recorren la zona y aprovechan la oportunidad. Está siempre aquí, pero viendo para todos lados, porque no se sabe cuándo nos va a caer estas personas. Entonces siempre les da el miedo. Los comerciantes tienen miedo de abrir los negocios que se ubican en la avenida Cardenal de la Torre. Y si lo hacen, se han visto obligados a colocar rejas y reforzar seguridades, lo que está generando pérdidas en sus ventas. Todos estamos en esa incertidumbre, imaginas. Nadie estamos a salvo, ¿no? O sea, cualquiera nos puede pasar en cualquier momento. Estamos todos en peligro. Lo que también les preocupa es que los delincuentes portan armas de alto calibre, con las cuales amedrentan a sus víctimas. Los asaltos o robos son cada vez más frecuentes. El temor de las armas que ellos llevan, entonces nadie nos atrevemos a meternos. Pero es la inseguridad que estamos viviendo en el barrio en general. Da miedo ahora. Han solicitado más presencia policial, pero indican que las estrategias no están funcionando para combatir la inseguridad. Tenemos un chat de barrio, un chat con la policía, pero a la vez cuando está pasando esto, nadie se soma. La avenida Cardenal de la Torre, antes bastante concurrida por la gran cantidad de comercios, ahora luce casi vacía y los negocios agonizan por la inseguridad. Informó Priscila Cadena. Tres ciudadanos fueron detenidos por la Policía Nacional en el centro de Quito, tras haberle robado a una adulta mayor. Como evidencia, se encontró dinero en efectivo, documentos y un arma blanca. Los uniformados señalan que con esta, ya son varias veces que los capturan. Entre ellos está un menor de edad. Son una banda de supuestos delincuentes. Se aprovecharon de que la adulta mayor caminaba sola por el centro de Quito y le robaron. La hicieron rodar varios metros por la acera en medio del forcejeo. Y se le llevaron todo lo expuesto en esta mesa. Dinero en efectivo, tarjetas de crédito, pertenencias. Me hacen caer al suelo, pero eran entre seis, creo que era que me cogieron. Me hicieron caer al suelo y, claro, me arrancharon. De lo que me arrancan, me rompen el cordón, la tira de la cartera. La víctima tenía unos 400 dólares. Sin embargo, solo aparecieron 250. Quizá el resto se repartieron entre ellos. Tres fueron los aprendidos, sujetos ya conocidos por la zona. Son conocidos aquí en el sector quienes son conocidos como arranchadores. Entre ellos está un menor de edad, un adolescente de 16 años, quien según la policía tenía en su poder el cuchillo con el que habría amedrentado a la víctima. Escuche muy bien cuántas veces lo han detenido los uniformados del barrio. En lo que lleva del año ya tienen unas tres o cuatro detenciones. No fue lo único que hicieron, pues para evitar su detención también trataron de agredir a los uniformados. Fueron puestos nuevamente a órdenes de las autoridades competentes, a la espera de que ahora sí se tomen los correctivos necesarios. Lamentablemente la Policía Nacional a diario coge detenidos, delincuentes conocidos, pero más nos demoramos nosotros en hacer nuestro trabajo que ellos en salir libres. Informo Marilín Jaramillo. Cuatro restos humanos fueron encontrados abandonados sobre un camino lastrado en el cantón San Borondón. Dos sacos de yute fueron utilizados para guardar el cuerpo descuartizado. Fue alrededor de las cinco de la mañana de este lunes, obreros que ya se dirigían a sus lugares de trabajo se encontraron con la presencia de los dos sacos. Les llamó la atención al observar que emanaban sangre y decidieron acercarse. Allí notaron una cabeza humana que sobresalía desde uno de los costales. Es algo ya increíble, al nivel de la violencia como se está actuando las personas ahorita. De inmediato se dio alerta a la Policía Nacional para el procedimiento respectivo. No hubo versiones por parte de los uniformados, pero se tuvo conocimiento que el cuerpo sería de un hombre. Su identidad no fue posible conocerla porque no portaba documentos. Se encontraba con el pantalón, pero sin camiseta. Su cuerpo estaba dividido en cuatro partes. El hallazgo se produjo en el cantón San Borondón, hacia un costado de un camino lastrado que conduce hasta el cantón Salitre. Al amanecer se habría acercado una dama asegurando que había identificado el cuerpo por un tatuaje. Pero la policía evitó brindar mayores detalles al respecto. Informó José Morales. En el sector de los helechos en Durán están alarmados luego de un suceso violento que cobró la vida de un vecino y dejó a tres personas más con heridas en sus cuerpos. Estos fueron los instantes captados con celular. Varios habitantes corriendo desesperados en busca de brindar el auxilio que necesitaban las víctimas en esos momentos. No esperaron ambulancias ni vehículos acondicionados para el traslado respectivo. El acto violento se registró en el sector de los helechos en el cantón Durán. Corría la tarde de este domingo 20 de agosto cuando se detonaron varios disparos que pusieron a correr a más de uno. Preliminarmente se informó que eran cuatro las víctimas de los disparos y que minutos después falleció uno en el interior de una casa de salud. La Policía Nacional ya investiga a fin de esclarecer estos hechos y conocer quiénes estuvieron detrás de este nuevo suceso que vuelve a englutar las calles del cantón Durán. Informó José Morales. Mañana inicia el regreso a clases de manera escalonada. El municipio de Quito ha preparado un amplio operativo de movilidad para enfrentar el tráfico que se intensifica en estas fechas. Un ciudadano extranjero fue detenido en Tumbaco. En su poder se encontró un arma de fuego cargada, placas vehiculares y prendas de vestir. La Policía Nacional indica que el sospechoso pertenecería a una organización que se dedicaba al robo de viviendas y establecimientos comerciales. Tumbaco, el ciudadano de nacionalidad colombiana de 39 años, se transportaba en este vehículo con vidrios polarizados. Estaba merodeando un barrio en pleno domingo de elecciones, cuando todos salieron a sufragar, estudiando la zona y listo para hacer de las suyas. La persona sería integrante o parte de una banda delictual que se encarga de los robos a domicilios y de locales comerciales. Ciudadanos emitieron la alerta al ECU 911. La policía llegó y lo atrapó cuando estaba estacionado. En su poder encontraron estas evidencias. Se le encuentra en el poder de esta persona a la altura de la cintura un arma de fuego tipo revólver con seis municiones sin percutir. Pero, ¿qué pasó con el carro? Tampoco era suyo. Este vehículo se encontraba con placas adulteradas que pertenecían a otro vehículo de similares características. Se utilizaba para cometer este tipo de delitos en los condominios, en los domicilios de aquí del sector. Como indicio, se hallaron otras placas vehiculares, herramientas, prendas de vestir, celulares y zapatillas. Los gendarmes refuerzan los controles y los operativos para hacerle frente a los antisociales. Informó Marilín Jaramillo. En menos de 24 horas, dos personas fueron asesinadas al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. Una de las víctimas era un reciclador de 25 años. La policía presume que el móvil de estos hechos están vinculados al microtráfico. Dos muertes violentas se registraron en menos de 24 horas en Manta, provincia de Manaví. El primer caso ocurrió en la parroquia Loi Alfaro. Jonathan Ramírez Quiñones, de 25 años, recibió un balazo que terminó con su vida. No sabemos qué pasó, lo único que sabemos es que le han pegado un tiro con una bala 38, que ahí la bala la tenía. Aquí está. El pegarle salió al otro lado y la bala cayó ahí, ahí la tenía la bala. Por ahí la cogió la bala un policía. El segundo hecho ocurrió en el barrio Las Cumbres. Un ataque a balas dejó un muerto y una persona herida. Dentro de una vivienda se verifica la presencia de una persona fallecida por impactos de arma de fuego. Un ciudadano de nombres Ceballos Álava, Carlos Giovanni. Y una persona herida por impactos de arma de fuego. Ciudadano de nombres Molina Macías Wellington Rolando, quien fue trasladado hasta una casa de salud. El hecho ocurrió a pocos metros, donde hace un mes dos jóvenes fueron acribillados a tiros. La policía presume problemas de microtráfico. Se desconoce las circunstancias de los causantes de este hecho violento. Más sin embargo, se encontraron ciertos indicios de situaciones de sustancias sujetas a fiscalización. En este distrito, que incluye los cantones de Jaramillo y Montecristi, más de 170 personas han muerto de forma violenta en lo que va del año. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. En el cantón Payatanga, un bus que cubría la ruta Mbato-Guayaquil perdió pista con 44 pasajeros. Los detalles en el siguiente informe. Sucedió en horas de la madrugada, cuando la lluvia caía intensamente. Ya con la luz del día, se pudo apreciar la trayectoria del bus de la cooperativa Trasandina, que habría perdido pista tras esquivar este derrumbe, que alcanzó parte de la carrocería. Milagrosamente quedó atrapado entre la espesa vegetación en el sector de Panza Redonda, vía Balvanera-Payatanga. Y luego de que Policía Nacional realizó las constataciones correspondientes, se pudo constatar de que se trataba de una pérdida de circulación con un volcamiento de un cuarto de un bus de la cooperativa Trasandina. Milagrosamente, el bus no se fue hasta el fondo del abismo. Según moradores, llega hasta el río, con una profundidad de al menos mil metros. Seis personas resultaron heridas. ¿Dónde está el río? Hasta el río habrá siquiera unos mil metros, siquiera adentro del río. Lamentablemente existieron seis personas que fueron heridas, de las cuales tres fueron trasladadas a centros de salud del cantonio Bamba. El controlador permanecía en el lugar con otros viajeros. No querían brindar declaraciones. Seguían asustados. Es que el bus iba lleno con más de 44 pasajeros, cuya ruta era Ambato-Guayaquil. Milagrosamente, porque aquí es para no quedar nada. Gracias a Dios, dicen que solo hay heridos. Las pésimas condiciones de la vía, sumado al mal temporal, hace que transitar por aquí se convierta en un riesgo inminente. Esta vez los pasajeros corrieron con suerte. No hay ninguna autoridad aquí, la verdad, para que arregle la vía. Por eso es la que está pasando muchos accidentes. La vía no vale para nada. Están unos huecos abismales y más ahora con la delincuencia que está ahí. Ahí es donde se baja la velocidad, nos asaltan y todo por la carretera que está en mal estado. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Más adelante, atención, mañana inicia el regreso de clases de manera escalonada. El municipio de Quito ha preparado un amplio operativo de movilidad para enfrentar el tráfico que se intensifica en estas fechas. Además, Luisa González y Daniel Novoa disputarán el próximo 15 de octubre un balotaje por la presidencia. ¿Cómo llegan los candidatos a esta segunda vuelta? Les tenemos un informe completo. A partir de este 22 de agosto arranca el nuevo periodo lectivo para el régimen Sierra Amazonía. En Quito se ha preparado un amplio operativo de movilidad para enfrentar el tráfico que se intensifica en estas fechas. Además, la empresa metropolitana de pasajeros reactiva el expreso escolar. A partir de este martes 22 de agosto los estudiantes regresan de forma escalonada al nuevo periodo lectivo 2023-2024 en la Sierra y Amazonía. En este marco, las autoridades en Quito han preparado un operativo de movilidad debido al tráfico que se genera. 1.250 agentes estarán a lo largo de toda la ciudad para poder facilitar la movilidad. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se indicó que se pondrá énfasis en aquellas instituciones que mayor número de estudiantes tienen. En algunas instituciones estará más intensificado el número de agentes y en otras estará menos intensificado. Pero esto responde a variables de seguridad, seguridad ciudadana, seguridad en movilidad y el número de estudiantes que tienen las unidades educativas. Además, se realizarán controles de mal estacionados en los exteriores de las unidades educativas para evitar incidentes y desorden. A todos los padres de familia al no estacionar, al no querer dejar específicamente en la puerta, sino que siempre hay lugares y pueden acompañar a que los niños o los estudiantes puedan ingresar al colegio. Las autoridades recordaron que el alcalde, Pavel Muñoz, ha dispuesto por motivo del regreso a clases que los funcionarios públicos municipales ingresen a laborar después del pico y placa. También facilita la organización o la reorganización, digamos como todo padre, cuando tienes que preparar el desayuno, que esté con el uniforme, si es que pasa el bus estudiantil, entonces permite ir haciendo estos ajustes propios de los primeros días. Además, la empresa metropolitana de pasajeros reactiva seis expresos escolares en el corredor Ecovía. Seis expresos desde las estaciones Quitumbe, Río Coca, El Recreo, desde Huamaní. Estos se van a generar a las 6 y 15 y 6 y 30. Únicamente en la estación de Huamaní es donde vamos a tener una variación para que salgan de 6 y 5 y 6 y 15, que es donde son las horas que los estudiantes mismos nos han solicitado para poder arribar a sus instituciones. Finalizaron exhortando a la ciudadanía a respetar los expresos escolares, que son exclusivamente para los estudiantes. Únicamente se permitirá el ingreso de personas adultas si acompañan a niños pequeños que se van a sus instituciones. En Quito informó Adriana Rojas. El municipio de Quito anunció el horario y las paradas en las que operará el expreso escolar del corredor suroccidental durante este nuevo año lectivo que arranca mañana. Este circuito estudiantil iniciará su recorrido desde el terminal Quitumbe hasta la estación La Magdalena, realizando cuatro paradas intermedias. Estas paradas son Chillo Gallo, Santa Rita, Angulo y La Magdalena. El expreso escolar únicamente operará en las siguientes horas, 6 y 10, 6 y 20 y 6 y 30 de la mañana. Además, desde mañana el municipio de Quito modificó el horario de atención de las entidades municipales a partir de este martes 22 de agosto. Atenderán desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas con 30 de la tarde. Recuerde que esta modificación tan solo será hasta el viernes 8 de septiembre. Esta disposición se debe al plan reglado del año lectivo 2023-2024. A continuación, conozcamos qué cierres se mantienen activos en Quito debido a la ejecución de obras de rehabilitación vial. Ponga mucha atención. Debido a la ejecución de trabajos de rehabilitación vial en Quito, se han realizado algunos cierres viales que ponemos a su consideración. Uno de ellos en la avenida Morán Valverde, al sur de la capital. En este punto se mantienen cierres en las intersecciones con las avenidas Quitumbeñán, avenida Teniente Ugortiz y Borbón y avenida Yirañán. El cierre en este eje vial inició el pasado 4 de agosto y se mantiene activo hasta la actualidad. Otro punto intervenido por la ejecución de obras es la calle García Moreno. Aquí existen cierres en intersecciones con las calles Esmeraldas y Manaví. En cuanto al tiempo que se mantendrán, se estima que los trabajos duren 40 días más. Ya en el centro norte de la capital, las obras de rehabilitación de la avenida Colón continúan. Aquí se presentan cierres a lo largo de la avenida, en intersecciones con las calles 10 de agosto, América o la calle Antonio de Ulloa. Finalmente, en la avenida Patria se mantienen algunos cierres activos desde el 4 de agosto. Esto es en las intersecciones con la avenida Amazonas, 6 de diciembre, 10 de agosto, entre otras. Se estima que los cierres en la avenida Patria duren una semana más, de acuerdo a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Para conocer más sobre estos y otros cierres viales en la capital, usted puede visitar el sitio www.amt.gov.es en el apartado Cierres Viales. Informó Edwin Benalcázar. Las clases presenciales serían un factor determinante en el rendimiento de los estudiantes. Un reciente informe internacional señala que la presencialidad mantiene a los alumnos más alegres y confiados para aprender. La educación presencial mejora el bienestar estudiantil. Así lo revela un informe de UNICEF para Ecuador que señala que el regreso a las aulas ha tenido un impacto significativo en el bienestar emocional cognitivo de los estudiantes. Para el experto digital Cristian Espinosa, dejar el uso excesivo de la tecnología en la virtualidad y retomar la presencialidad mejora el desarrollo de aprendizaje de los niños. Tenemos una notificación, estamos desarrollando una actividad, nos llega una notificación y terminamos haciendo tres o cuatro cosas que no queríamos y claro, no tiene nada de extraño que nos demore 20 minutos volver a enfocarnos. El estudio basado en datos recopilados durante el 2022 muestra que más del 80% de los padres encuestados afirmaron que el regreso a la educación presencial tiene un impacto positivo en el estado de ánimo y el interés de sus hijos por aprender. El colegio, la escuela y la universidad son espacios sociales de comunicación. Lo importante es que la juventud, los jóvenes interactúen entre ellos, sean seres sociales que conversen, que jueguen, que se diviertan, que compartan y que estudien. Actualmente más de 4.3 millones de niños asisten a la escuela. Se estima que 243 mil están fuera del sistema educativo. Las principales razones de ausentismo se deben a la lejanía de la institución, falta de recursos económicos y falta de interés por parte de la familia. Ese abandono escolar significa una tragedia para el futuro de la sociedad ecuatoriana, porque el chico y el joven ya no regresan, pero además produce un conflicto individual. Socialmente se frustra porque le cortaron las venas o como se dice popularmente, le cortaron las alas de poder volar. Informó José Mendieta. En el sector de Turubamba, los moradores indican que en horas de la noche los antisociales visitan la zona. Piden a la policía mayor patrullaje y operativo sorpresa en las calles principales y pasajes. En las esquinas, escondidos, es el lugar donde los ladrones se ocultan para hacer de las suyas a los moradores del sector de Turubamba. En tres o de las siete de la noche, yo como vivo aquí por el estadio de la UCAS, es peligroso, fumones, se hacen de todo aquí. A lo menos aquí, aquí en la otra, es bastantísimo. El rato de las siete o ocho de la noche hay mucho fumo, mucho. Entre la calle Alberto Spencer y la avenida Teniente Ugortiz, existen varios pasajes. Uno de aquellos, el S26D. Los vecinos tienen miedo de cruzarlo. Sí, me siento con miedo, insegura, porque a veces encuentro a familias ahí en esa esquinita. Y el otro día, igual cuando estaba saliendo por aquí, un joven se acercó a mí, diciéndome que él es el dueño de esta zona, que por qué le miedo con cara de miedo, que si estoy tonta, así. Entonces, sí, es inseguro. De otra parte, también están en orden alfabético los pasajes OE3A, OE3B y OE3C, en donde la oscuridad viene de las primeras horas del día o la noche, configuran el escenario perfecto para quien busca perpetrar un robo y huir. Por aquí hay pandillas, por acá arriba una pandilla, por acá hay otra pandilla, y todo lo que llevan los chicos les arranchan. Lo mismo a las siete de la mañana, aquí en la puerta del conjunto al otro lado, le arrancharon el teléfono a una chica que estaba yendo al trabajo, creo, el domingo. Desesperados por la situación y dependiendo de las posibilidades de cada dueño de casa, en el lugar se intenta resguardarse en cada vivienda como si se tratase de una trinchera. Han colocado desde alambre de púas hasta cercas electrificadas en sus cerramientos. Ya no tenemos la confianza de antes de salir a la calle y cuando estamos en la casa es el pendiente si nuestros hijos ya llegan, que en donde están, y la verdad que no podemos ni timbrarlas al teléfono porque tenemos el miedo que si ellos contestan, pues van a llamar la atención de los ladrones. Y nos hemos visto forzados también a poner mucha seguridad en nuestra casa. Antes no teníamos alarmas, no teníamos cerca eléctrica, pues nos hemos visto también forzados a buscar ese medio de seguridad por el bienestar de nosotros y de nuestra familia. Una constante en el sector de Turubamba, cuyos moradores esperan que La Paz regrese, acompañada de mayor vigilancia policial. Informó Javier Rosero. Más adelante, Luisa González y Daniel Novoa disputarán el próximo 15 de octubre un balotaje por la presidencia. ¿Cómo llegan los candidatos a esta segunda vuelta? Les tenemos dos detalles en breve. Luisa González y Daniel Novoa disputarán el próximo 15 de octubre un balotaje por la presidencia de la República del Ecuador. Ahora bien, ¿cómo llegan los candidatos a esta segunda vuelta? ¿Cómo se configuran las opciones para ambos movimientos políticos? En la siguiente nota les contamos. Ecuador decidirá a su próximo presidente en una segunda vuelta electoral que enfrentará a Luisa González y Daniel Novoa. Los votos que se obtuvo, que obtuvo el progresismo en estas elecciones, son casi la totalidad de las posibilidades que tienen. Las opciones que le restan es poder encantar, poder atraer a parte de los votos nulos, a parte de indecisos. La votación que genera Daniel Novoa, lo que le está diciendo al país es, hay que acabar esa disputa correísmo versus anticorreísmo. Expertos también indican que ambos competidores tienen que consolidar alianzas en menos de dos meses para incrementar su intención de voto. El correísmo tiene que pensar más allá de su líder. Tratar de conectar con otras organizaciones políticas, con otros liderazgos. De momento eso no se ve. Ya han habido ciertos acercamientos, ciertas palabras y elogios entre Jan Topic y Daniel Novoa. Entonces me parece que no va a ser difícil vincularse desde ese lado. En la primera vuelta el debate presidencial fue crucial para las aspiraciones de los candidatos. Y para el balotaje de octubre, las expectativas de este espacio de discusión serán aún mayores. Y en el debate es posible que él también se muestre más favorecido porque tiene más instrumentos para cuestionar, para criticar, para desmontar de alguna manera el discurso de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Expertos aseguran que independientemente de la afiliación política de los candidatos, deberá existir una moción para garantizar la gobernabilidad en el país. Hablar de la gobernabilidad también es importante porque ya no es un tema menor para la ciudadanía. La ciudadanía sabe que si llega un presidente con muy poco apoyo legislativo va a tener un camino complicado. Informó Álvaro Terán. El correísmo y el movimiento Construye que apoyó a Fernando Villavicencio son las fuerzas políticas que alcanzaron mayor número de curules en la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda la conformación del Parlamento? Veamos. En la Asamblea Nacional ningún partido logró por sí solo consolidarse como mayoría, es decir, alcanzar los 71 escaños. El que más representación logra obtener, sin contar con los legisladores del exterior, es el correísmo. Este obtuvo alrededor de 50 curules. Le sigue el movimiento Construye con 26, el PSC con 16, ADN con 13, Actuemos con 7, Pachacuti con 5, 14 son de otros partidos y movimientos locales y 6 estarían aún por definirse. Entonces es distinto el escenario porque tendría más afinidad de centro derecha en la Asamblea Nacional. Los asambleístas nacionales más votados fueron de Revolución Ciudadana, Pierina Correa, de Construye, Patricio Carrillo, de ADN, Valentina Centeno, Henry Cronfle del Partido Social Cristiano y Karina Subía, de Actuemos. El 68 curul es casi la mayoría absoluta de la legislatura que no tiene candidato a presidente. Eso significa que estas organizaciones políticas deberían ser transparentes con su posición al respecto de tres cosas. ¿A quién van a apoyar en campaña? O si van a ser neutrales, que también es una posibilidad. En segundo lugar, ¿cómo van a elegir autoridades en la legislatura? Porque ellos van a tener la decisión. Y finalmente, pues, ¿cómo van a conformar las comisiones? De ganar Luisa González la presidencia, el correísmo tendría un número importante de asambleístas que podrían respaldarle. Ahora, de llegar Daniel Novoa, ¿cuál es la situación de ADN, partido que lo respalda? Si usted ve las cifras, Guillermo Lazo, con un similar porcentaje, alcanzó 12 curules y Daniel Novoa alcanza 13 curules. En ambos casos, quien llegue a Carondelet deberá cabildear, llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas para poder gobernar. Se tiene previsto que la nueva asamblea se posesione a finales de octubre, informó Valeria Navarro. Luego de la primera vuelta, ¿cómo quedará el calendario electoral y cuándo iniciará la campaña hacia la segunda vuelta? Veamos en el siguiente reportaje. Una vez que acudimos a las urnas y de conocer los resultados preliminares de la primera vuelta electoral, esto es lo que usted necesita saber sobre el calendario de estas elecciones anticipadas. Desde el 20 de agosto hasta el 30 entramos en una fase de escrutinio. Si bien los resultados se han dado con celeridad, en este periodo se deben revisar aquellas actas que presentan novedades o inconsistencias. Tras el cierre del escrutinio, el próximo 30 de agosto, las organizaciones políticas podrán interponer recursos a los resultados presentados. Esto se deberá hacer ante el Tribunal Contencioso Electoral. A partir del 30 de agosto hasta el 22 de septiembre, se espera que todos los recursos sean resueltos, pues el 23 se dará la proclamación oficial de resultados de la primera vuelta electoral. También se dará el anuncio oficial de la segunda vuelta. Con concretado esto, inmediatamente dará inicio a la campaña por la segunda vuelta el 24 de septiembre. Los candidatos podrán hacer proselitismo político y tratar de captar la mayor cantidad de votos desde esta fecha hasta el 12 de octubre, fecha en la que se dará el cierre de campaña. Y así finalmente el domingo 15 de octubre acudiremos nuevamente a las urnas para elegir al binomio presidencial. Por otro lado, respecto a la Asamblea Nacional, el 4 de octubre se realizará la adjudicación de escaños para aquellos candidatos que contaron con mayor respaldo popular y el 26 de octubre recibirán sus credenciales. Al binomio electo, en cambio, se le entregarán las credenciales el 30 de noviembre. El desbordamiento de ríos. Estas imágenes corresponden al condado de Palm Springs en California, Estados Unidos, tras el paso de la tormenta tropical Hillary, un fenómeno natural que produjo intensas precipitaciones y ráfagas de viento al suroeste de Estados Unidos. Hillary fue degradado de huracán categoría 4 a tormenta tropical este sábado, cuando tocó suelo estadounidense. Sin embargo, las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos en varios condados como San Diego o Los Ángeles. Las autoridades han desplegado grupos de prevención y rescate al suroeste del país para atender a los 1.725 damnificados a causa de la tormenta. También en el estado de California ya se reportó el fallecimiento de una persona que perdió la vida al tratar de cruzar el cauce de un río. Las lluvias, que son inusuales en California o Nevada, estados que se caracterizan por su clima seco, obligaron a tomar medidas tras las constantes precipitaciones y ráfagas de viento que han llegado a alcanzar los 135 kilómetros por hora, informó Edwin Benalcázar. La enfermera Lucy Ledby, quien asesinó a siete bebés e intentó matar a otros seis en Inglaterra, fue sentenciada a cadena perpetua, una pena poco frecuente en la legislación inglesa. Pasará el resto de sus días en la cárcel. Fueron las palabras del tribunal británico que sentenció a cadena perpetua a la enfermera Lucy Ledby, que asesinó a siete bebés recién nacidos e intentó matar a otros seis. Sin embargo, algo que llamó la atención fue que la enfermera se negó a asistir a la corte de Manchester para escuchar las declaraciones de los padres de las víctimas y su propia sentencia. El caso ha conmocionado a Reino Unido. De hecho, Lucy Ledby se ha convertido en la peor asesina en serie de niños en la historia moderna de este país. La cadena perpetua sin posibilidad de liberación es la pena que le impusieron a esta enfermera, quien se dedicó a inyectar aire con una jeringuilla a los bebés prematuros. Los envenenaba con insulina y llegó a alimentarlos a la fuerza con leche. Se presume que Ledby lastimaba a los bebés para traer la atención de un médico del hospital en el que trabajaba, con el que aparentemente tendría una relación especial. Informó. Máfer, el equipo de Televisentro, aprovecha en esta ocasión para desearte un feliz cumpleaños. Te queremos de todo corazón, que Diosito te bendiga, que sigas cumpliendo muchos años más, que sigas siendo parte de esta gran familia de Televisentro. Feliz cumpleaños, mi querida Máfer. Es un regalito que hemos preparado a todos nuestros compañeros para ti, Máfer. Ay, no, Vale. Muchísimas gracias a esa representante del equipo estelar. Y Vale, que estoy muy orgullosa de ti, gran periodista, que tuvo un trabajo arduo ayer en las elecciones. La estábamos viendo igual a todo el equipo, gracias a mis compañeros reporteros de la noche, camarógrafos, productora Andrés Reina, Sergio, que está aquí, y Mauricio de las Señas, Beléncita, todos mis sonidistas queridos, David, los quiero un montón. Yo siempre digo que el mejor trabajo es en equipo, y hacemos un equipo espectacular, y para mí es una bendición poder festejar mi cumpleaños trabajando en elecciones, porque es una bendición el trabajo, así que yo doy gracias a Dios de poder estar aquí en esta emisión estelar ya siete años con ustedes, con una sintonía fiel, con unos números tan buenos que nos llena de alegría, así que muchísimas gracias, amigos televidentes, y esto lo compartimos con ustedes, porque nosotros somos así, nos mostramos así, sencillos como somos, alegres, cariñosos, nos queremos, y muchísimas gracias, Vale, de verdad. Gracias, Májar, te queremos muchísimo. Y dicen que los 40 son los nuevos 20. Así es, Májar, ni parece, se mantiene divina, como siempre. Son los nuevos 20, así que vamos a seguir cumpliendo más años con la bendición de Dios, que podamos seguir informándoles con responsabilidad a nuestros amigos televidentes, ellos nos abren todas las noches las puertas de su casa, a través de esa pantalla de televisión, también a través de las plataformas digitales, ahora que estamos también en el Internet, así que muchísimas gracias, nosotros valoramos mucho ese esfuerzo que hacen ustedes también de vernos a esta hora, que es tarde, pero son fieles, así que aprovecho para agradecerles un montón a nuestros amigos televidentes, y gracias, Vale, en serio, a todo el equipo de Televisentro, que es mi familia, muchísimas gracias. Y efectivamente también felicitarte por todo el trabajo periodístico que has hecho, desde arriba, desde la redacción, me decían, dile por favor a la Máfer, que gracias por presentar nuestras notas, por siempre, meterle toda la buena actitud, el buen ánimo, y ser tan carismática con nuestro público, que día a día nos acompaña. Y junto a ti, Máfer. Yo estoy orgullosa de ustedes, porque ya no hago el reportaje de calle, pero cuando veo sus reportajes me siento orgullosa de ver el trabajo que realizan cada día, así que muchísimas gracias equipo, gracias equipo de Misión Estelar, les quiero, sin ustedes no somos nadie, yo doy aquí la cara, pero somos todo un equipo que trabaja, completo, grande, así que muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño y por este detalle tan lindo. Y gracias amigos televidentes por compartir mi cumpleaños en elecciones, muchísimas gracias, es momento de despedir. Buenas noches amigos televidentes. Muchas gracias, un abrazo grande, viva la cumpleañera. Viva. Un abrazo grande, descanse. Un abrazo grande, descanse.